Cuando vi el full set, que es a ver esto, rarísimo de ver. Bueno, bueno, y esto van a alucinar. Están flipando, ¿eh? Están flipando. Vienen de tomarse una Coca-Cola y se encuentran con la sorpresa. Yo he alucinado, ¿eh? Dice, saco más, más. Ha empezado a sacarnos cajas. Que tengo más, que tengo más y más. Digo, no, ya no saquen más. Está guapo el cartelito este. Sí. Bueno, pues chavales, hemos venido a Retroplay Zone en Barcelona, una tiendecita que lleva poquito. Estamos aquí con el dueño, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo has decidido en el año 2023, con la que está cayendo, abrir una tienda de videojuegos? Bueno, básicamente, yo en el 98 del 98 al 2000 tuve una, ya, hace ya unos cuantos años. Aquí también, en Barcelona. En Barcelona, sí. Se llamaba Encho y Bcn. Decidí para dar un paso. Mi mujer me empujó a ello también, porque parte de aquí es parte mía. Y dijo, oye, haz espacio. Hay que hacer espacio. Eso nos está pasando a todos. Ella también se quedó sin trabajo hace tiempo. Ya tenemos los que han crecido. Pues lo hemos montado entre los dos, básicamente. Qué guay. Y lleváis desde mediados de noviembre, ¿no? El 14 de noviembre empezamos. Muy bien. Y estáis en... Es que no conozco la zona, me han traído. Calle Pedro IV, 151. Bueno, y aquí podéis ver la tiendecita, que es juego actual, es juego clásico. Y vamos a ver un poquito la tienda, a ver qué tienes, a ver qué nos puedes ofrecer, que tenéis muchísimo material. A ver, Evil, ¿a ti qué te gusta la Play 1? Ayer que nos enteramos del fallecimiento de Toriyama, el Final Bout. Gran intro, peor juego, tío. Peor juego, ¿no? Y este Hero of Darkness, ¿era la versión castellana? Esta es la best. Este, me acuerdo que me lo compré, que antes de tener la consola a 60 Hz y de tener juegos japos, me compré esta versión, tío. Joder. Y acabé, vamos, la portada... Distribuido por Virgin, ¿eh? Sí, sí, distribuido por Virgin. La portada era Arroz, tío. Es una de las portadas más feas. Fíjate este Nash, tío. Denle de comer a ese Nash, por favor. Madre mía. Denle de comer que se me muere. Y mira, aquí tenemos el Rack Rats, que ya está para reservar. Se ha anunciado ayer en España, el anunciado Meriden Games, sale Autodelimited. Que lleva el original de Game Boy y el remake que han sacado, que es súper guapo, ¿eh? Bueno, en Play hay muchos juegos. Aquí tenemos orden alfabético, como te gusta a ti. Ahí es, como hay que tenerlos. Estos van a subir ahora, ¿eh? Dishonored, también. Este es su K, ¿eh? El Mirror Set, que está chulo, el Oblivion. La edición Juego del Año, que lleva Siebering Isles y el Knights of the Nine, también. El Pure, que me encantaba. El Pure es brutal. Mira, el Operate en Raccoon City. Esto nunca existió. Esto no existió. Mira, el Rise of Nidmer, el de Kinect. Mira. ¿Y el siguiente qué? El Wild Samurai 3, que salieron el primero y el segundo, lo sacaron en Play 2. Esto lo distribuyó aquí Capcom. Y está en el 3 y el 4, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Eran todas así. Salían Play 3. Arbuck CD included, tío. Sí. Muy guay. War Tets, Senko no Ronde. Salieron dos en Japón. Y aquí tenemos esta versión occidentalizada. Que ya ves, vale, vamos, cuatro maravillias, como diría nuestro Daniel Sen. Y es un juegazo, ¿eh? Mira, mira, el Kingdom of the Fire, que esto es un pepinazo, ¿eh? ¿Cómo se veía este juego, eh? Yo, mira, marqué de jugar a esto, tío. ¿Al MotoGP? Al MotoGP, porque online era la hostia, tío. ¿Esto, tío? 10,95, un exclusivo de Rallys. Porque no hay dinero. Mira ahí el Fable. Tenemos aquí el Contra Collection. Qué guay rara nos ha hecho el Emite Run, ¿eh? Bloqueando la edición física en Switch, ¿eh? Codina Box. Qué bonita la edición. ¿Tú lo compraste es este? Yo lo compré en Limited, pero la edición normal. La normal, claro. Sí, es que al final. Para recopilación, ¿eh? Diez juegos. ¿Viene la versión Pro... ¿Viene Probotecto? Sí, viene Probotecto. El de Game Boy. El de Game Boy, que es una pasada. El Hardcore, que yo lo llamo el Rondon Block de los Contra. Sí. Maravilloso. Viene también con el Probotecto. Qué bueno. Es súper chulo, tío. Mira el de GameCube, tienen un montón de juegos, ¿eh? Dark Summit, que me encanta. El Godzilla, que este le vendieron en los packs con el Icaruga. ¿Te acuerdas? Mira, un Ray Razer. Llevará la demo del... Esto lleva otro disco extra. Sí, lo lleva. Sí, lo lleva. Del Pac-Man. Y el Monkey Ball, es UK. Están los tres, ¿eh? El Adventures, el Adventure 2 y hay otro más. Mira, 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 mira. Qué maravilla, ¿eh? 29, no 29. Wayrazer, me encanta, ¿eh? Que volviera a la saga, ¿eh? Mucha gente no sabe que hay un juego en Game Boy, que la saga nació en Game Boy. Mira, esto le gusta a Alexander Kafka. El Legends 1 y el 2, ¿eh? El 2. ¿Cuánto está el 2? Fíjate, no está mal de precio. 35, ¿eh? 35 son las versiones España. Solo España, ¿eh? ¿Tú lo probaste? Sí, también está en Play. Se hace puños americanos. Sí, es una locura. Muy loco, tío. Sí, sí, sí. Y hay un Star Fox y un Sonic Heroes. Con la quinta tinta, que es muy chulo. Y que no es un juego muy caro tampoco. Bueno, ha subido a 50. Te llevas estas sorpresas, porque como yo tengo la colección de GameQ cerrada hace 10, 12 años, luego te encuentras las sorpresas de juegos que han subido 50, 100, 200 euros. Mario Golf de Camelot. Eso es... Qué maravilla, ¿eh? Chulísimo. Y 35 no ha subido, ¿eh? Tienen el printer por ahí. Sí. La del aniversario, Zelda. El 3, el Feno Fantasma, que fue la primera vez que se lanzaba en Occidente. Que se canceló el remake de Wonderswan. Es el primer modelo que me compré yo. Me encanta. Yo tenía la transparente, ¿eh? Yo la voladita. Mira, PS Vita. Hay una Neptunia, ¿eh, Pepe? Y una Street, que es como tres veces más gorda. Más máquinas. Ojo que hay ahí Game Boy, The Last Color. Unas Tortugas Ninja también, que eso siempre viene bien. Tienen dos japonesas. Mira, mira, japonesadas. Doctor Mario de Ness. Yoshi Galletas, tío. Anda, mira, Yoshi no Cookie. Pero ese no lleva manual. El Kirby no Pinball. Mira, el R4 Razer Type 4. Y mira, el Disney Sports Soccer de Konami, que son buenísimos. Me encanta ese multitap, tío. Me gusta el de la cara de Bobberman. Se pueden jugar seis, ¿no? Eran cinco en el multitap. Y luego en el otro puerto. Bueno, estas son reedición. La de aval del Club Nintendo. Aquí tenemos estas. Estas pequeñitas de llavero tengo unas pocas. Pero no las tengo en blister. Están muy chulas. Sacaron incluso, yo tengo en Harry Potter. Estos son los llaveros solares, que los traíamos nosotros de Japón, que había tres. Estaban Octopus, Parachutes y Chef. Mira, el Tupid Fighter. Mi Tupid Fighter, el favorito. Favorito. Tiene un Merckx también. El Lakers vs Celtics también. Dragon Fury me encanta, ¿eh? Bueno, yo prefiero el de PCN, pero es buen port. Devil Crash. ¿Se lo hizo Tengen, el port? Bueno, sí, pero era de TecnoSoft. No hizo TecnoSoft. Era de TecnoSoft. Lo hizo Tecno. Sonic. La música es espectacular, pero es que la música de PCN es la vez. Es una locura. Sobre todo el del Devil, Devil Crash, que es una locura. Calevania. Calevania. Calevania Pichelar. A ver cuánto está, por curiosidad. No tiene precio. Sin precio. Mira, un Makai, por ahí también. Sí. Sack Fu, que hemos visto antes. Un Makai Mura, lástima que no sea Japón. Que la portada... Es amarilla entera, es preciosa, igual que el Outrun. Y sigue la ilustración por detrás. Es una pasada. Fijaros, el Cheese, Cat Astroff, que eso es purria. Starlight. Tenemos un Teenage Mutant Ninja, el Fighters. El Fighters, que el bueno es el de Superland. El de Mega, la verdad que no quedó muy... El Aladdin malo. Dinamite Heavy. Por fin alguien lo dice bien. El Aladdin malo. Y aún así la portada mola, ¿eh? Parece... Si no hubieran puesto la bola, no sabrías decir de qué va el juego, tío. No sabrías decir de qué va el juego. No sabrías si es un Rastan. Lo que pasa es que esta cara es de muy... Estoy en la droga y eso, ¿sabes? Sí, era como la portada que hemos visto antes. Que hemos dicho, vamos a sacarlo, ¿eh? La versión de Mega Drive prácticamente no se ve, desaparecía total. Igual, multi de estas carátulas de Electronic Arts que me dan tanta purria. Pero luego hay juegos que me molan. Están los del pececito, los James Bond, el cartucho este. Mejor que los de Acolade, también te digo, ¿eh? Sí, mejor. Los de Acolade son muy feos. He visto un doble Dragon ahí. Vamos allá abajo. Vamos allá abajo. Que esto, mira. Esto también, esto... ¡Oh, mira! Mira qué precioso. Bueno. Llevo el máster. Es precioso. Una de las portadas más bonitas que hay. Fíjate, casi no nos dejamos esto, ¿eh? Nosotros quedamos a los japos. Tiene un Darwin 4081 que me llegó antes de ayer, de las casas que nos mandamos de Japón. ¡Uy, un lunes de dos, tío! Mira, el Darwin Dragon de Revenge, que es la misma portada que el de NES. Y de Pezenjai. ¡Qué guapo! Tiene música de Hitoshi Sakimoto. ¡Qué guapo! La versión es bestial. Lo que pasa, lo que pasa es que el juego va horrible, va... no va bien el friend rate. Si tienes la modificación de la mega a 10 megahercios, el juego va perfecto. Me encanta. Es secuela del Darwin de... Del 78, ¿qué se llama? 4078. Sí, del 4078 de arcade. Que jugaba mucho el amigo Saigo. Le encanta, ¿eh? Que tiene una música increíble. Mira, no es mal precio, ¿eh? No es mal precio. Es exclusivo del mercado japonés. Este no salió manual. Manualcito, este está completo. Y el Teddy Boy, ¿eh? Mira, de Tectoy. Es versión Tectoy, ¿eh? Sí, 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 sí. Curioso, tío. ¡Ay, qué pena! Falta el manual, tío. Es que los manuales de Megadrive y Master System es imposible encontrarlos. Ese Taito. Yo estoy enamorado de esa versión y de la de PC Engine. Igual que el Vigilante, porque también lo sacaron él. Y el Thunder Blade. Hay buenos juegos. Son de los básicos, pero hay cosas chulas ahí, ¿eh? Sí, hombre. Y algunos que son difíciles de ver ya, de los de las portadas. Está dibujada por el hijo del dueño de la distribuidora, el de Ninja, ¿eh? Es un clásico, tío. ¡Chuf! ¿Eh, tío? Maravillosa, tío. A la gente más, los de Master System que los de Megadrive, ¿eh? Bueno, a mí el Castle me parece una... Mira, este está completito, ¿eh? Y a ver el Moonwalker. Y este está perfecto, ¿eh? A ver, este pesa. Este yo creo que es necora hembra. Este tiene manual. Y tiene póster también, ¿eh? Tiene póster, tío. Porque se ve solo la versión clásica, la que sacaron Player Show. Y fijaros que le cortaron un poquito por aquí. En vez de hacerlo completo. Esta es exclusiva, edición española, ¿eh? Más del corte inglés. Este es americano, ¿eh? Porque ahora, porque el de aquí es naranja. Si es que me lo ha regalado Luis, tío. Pero mira qué guapo, ¿eh? ¡Chuf! Soy más del arcade. Del arcade de Konami y de los de Master System. Pero no son malos juegos, ¿eh? Mira, este es alemán. Este es alemán, ¿eh? Vean mucho alemanes y franceses, ¿eh? No sé, no sé, no sé. También me encanta. Ese subió, pegó un subidón en ese juego. Ese es UCA, me parece, o francés. UCA. Qué bonito, ¿eh? Me acuerdo que la revista de Nintendo, que venía en la portada ahí el monociclo. Hicieron una coña, Sonic, ¿de acuerdo? Sí, es verdad. Más rápido que... Sí, sí, sí. Hicieron una coña y había una bicicleta que tenía el patrón de Sonic. Era muy cacho, ¿no? El de HAL. Hostia, un resto infernal. Es en el Capitán América. Capitán América. Mira. Pinchadas y un poco. Buenos juegos, ¿eh? Pokémon Snap, el NBA, el IS. Vicente, que estamos flipando aquí con el material de Nia Drive y de Master System, porque en el resto de tiendas que estamos viendo, vemos mucha escasez. Pero tú tienes bastante material. Sí, esto no es nada. Hay un montón más dentro. ¿Tienes más dentro? Sí, sí, sí. ¿Tienes más? Yo quiero ver eso, ¿eh? Que lo saquen. Sácalo, sácalo. ¿Tienes a mano cosas para sacar? Y nosotros somos... Todo a la parte de arriba y al fondo. ¿En serio o no? Sí, sí, sí. Saca ahí un algo, un lotecito, que veamos material. Este está enganchadísimo en Master System. Y yo a Super Nintendo. Venga. Maravilloso. Tengo estrenzado, ¿eh? Saco que... Sí. Seguro, ¿eh? Escogido, ¿eh? No sé... No está escogido. O sea, que hay más. Pero ¿y esto cómo no lo tienes aquí fuera puesto? Quita los juegos de Play 3, por Dios. Quita los Funkos ya. ¡Fuera los Funkos! ¡Ya! Eso va fuera. ¡Fuera los Funkos! Mira. Están perfectos. Estos de la misma persona. Fíjate la colección. ¡Qué guay! Dos Golden Axes. Estos están completos porque pesan, ¿no? El Beast. El Beast, que me mola un montón la carátula de Master System, que dicen que eran una mierda y no. No, no. Esto también es la última época, ¿no? Los que eran azules y blancos. Esto es sorpresa total, ¿eh? Sí. Den Park. Es como una caja de sorpresas japonesa de estas. Grand Slam. Radio World Cup. World Cup. Bueno, bueno. Mira, mira, mira. Están flipando, ¿eh? Están flipando. Vienen de tomarse una Coca-Cola y se encuentran con la sorpresa. Yo he alucinado, ¿eh? Dice, saco más, más. Ha empezado a sacarnos cajas. Que tengo más, que tengo más y más. Digo, no, no, ya no saquen más. Que sí, que sí, que sí. O sea, alucinante, ¿eh? Yo es que he colapsado. Yo tengo que enseñar esto y grabarlo. Esto es una locura. Mira, 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 mira. ¿Onda? Una Alicia Dragón, ¿eh? Mira, qué maravilla. ¿Quieres más? No, no, vamos. Perdemos el tren. No nos vamos. Hay vez de Naxx. Anda. Sí. También bastante complicado de verlo. Mira, encima, lo bueno que tiene, mira, de lo mejor que tiene la máquina, es que casi todo tiene manual, ¿eh? Este lote que ha sacado tiene casi todo manual. Pero es curioso, ¿tienes ahí en la máquina, juegos sin manual? Y estos están aquí completitos. Bueno, pues... ¿Porque te llegaron después? ¿Entraron después o...? No, es que no, no, no entro. No va a tiempo. Mira, 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 mira. Anda, Purt. De Mega Drive, mira, mira. Superman. Superman. Otro muy raro, ¿eh? No tengo ni idea de lo que ve esto hoy en día. Dungeons & Dragons. Sería poco también eso, ¿eh? ¿Cómo te quedas, Luis? No, me estoy quedando. Estoy haciendo aquí fotos porque estoy flipando, ¿no? No me entra en la cabeza. Entiendo por qué han llegado después. Y que lleva un proceso que no estén ya los juegos ahí disponibles ahí que la gente se va a volver loca, ¿eh? Bueno, en cuanto salga este vídeo vas a tener a la gente en la puerta a las 10 de la mañana el día que lo saques. Es que sí que es cierto, nosotros habíamos comprado mucho Mega, más, mucho Sega en general. Bueno. Mira, mira, el Monster Lair. También. Esta versión europea no se ve ya últimamente, ¿no? No. Pac-mania también. Puedo sacar más, ¿eh? Puedo lograr más de... Mira el Hulk. Es una versión un poquito así, pero, joder, maravilloso ver tantos juegos. Mira el Bupsi 2. Que hace años también que no... Que no lo veo, ¿eh? Vale, me lo saco super. Venga. Sonic Compilation, ¿eh? Mira, 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 mira. Y aquí tenemos en la Soul City el Hangong. Qué maravilla, ¿eh? A mí me ha dejado... Yo estoy flipando. Esto me ha dejado un poco loco, tío. Hacía mucho tiempo que no lo veías. Yo estoy alucinando, chicos. Yo hacía años que no veía algo así. Que sí que ves tiendas con mucho material, pero títulos tan raros, tan buscados... Es muy, muy difícil, ¿eh? Es que es muy difícil. Y el turbo grande. Qué maravilla, ¿eh? Que no os quedáis. ¿Sigo sacando? Yo no te voy a decir que no. Yo puedo seguir sacando, ¿eh? Bueno, algo de Super Nintendo, ¿no? Que yo... Ya, a lo mejor perdéis el tren o el avión como vengáis. Yo te lo digo. Bueno. Bueno, si se tiene que perder un avión, que se pierda, ¿no? Sí, por favor, no se pierda. ¿Cómo era? Son precintados regales. ¡Wow! Claro, eso te iba a preguntar. El tema precintados hay que tener mucho cuidado. Sí. Sí. De hecho, bueno, vosotros sabéis mucho más, pero estos son precintados de distribución. Y les pasa el mal endémico que retrae el plástico, el retrastrilado y encogen. Yo pensaba que era... Qué pena, ¿eh? Pero ojo, si veis, es porque reetiquetaron y pusieron Nintendo Switch. Pegatina encima, claro. Se quedaron con él esto, cambiaron las oficinas y le pusieron... Pasaba mucho, ¿eh? Y entonces por eso tuvieron que reetiquetar. Es que aparte, si pasas el dedo, se ve la pegatina. Sí, sí, se nota. Se nota, mira, justo aquí se ve que hay un poquito. Y luego por detrás también le ponían aquí una pegatina en algunos y tapaban la dirección y ponían la otra dirección. A los bichadores. A los bichadores. Y luego ya he alucinado, ¿eh? Dice, pues saco más, más. Y a veces sacando cazas, que tengo más, que tengo más. Sí, mal, no, ya no saco más. Yo te paso lo que quieras. Mira el Tropagufi, que me encanta, tío. ¿Tienes precintados también? ¿Tienes precintados también? ¡Qué maravilla, ¿eh? Vale, pues chicos, no sé, yo creo que ya no, ya está bien, ¿no? Sí, sí, queremos comer, tío. Tenemos un subidón de adrenalina. ¡Venamos! ¡Venamos! ¡Venamos!